Santa Piedad por Alberto Donadio La senadora fallecida el 20 de enero fue una batalladora incansable por los derechos de las clases menos favorecidas, escribe un columnista en El Espectador. En Caracas, a Piedad Córdoba nunca la vieron con colombianos pobres sin experiencia en exportaciones ficticias. Alex Zap, que con dinero del pueblo venezolano compró 5 jets privados y los modelos de París que pasaban la noche con él por 5 mil dólares, ¿pertenece a esas clases menos favorecidas? Los aúnicos de la senadora ya se convirtieron en postuladores dentro de la causa de beatificación. Con majaderías como estas, fue mi amiga, era de izquierda y yo soy de izquierda, es histórica para la política de este país. La persecución de Alejandro Ordóñez la radicalizó hacia la dictadura venezolana. Tengo anécdotas hermosas con ella. Vencible a la vida. Solo les falta argumentar que no hay muerto malo ni novia fea. Son periodistas que posen de independientes y ahora se dedican a la alabanza ciega de una política. Luego, dictan conferencias y aseguran que la función de la prensa es fiscalizar a los políticos. Pia Córdoba no fue María Curie, sino una política y por ende su conducta debe ser sometida a escrutinio público. Ser mujer y ser negra no la exime del artículo 133 de la Constitución. Los miembros del cuerpo colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. En los últimos 15 años, ella se puso a servicio de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que no son parte del pueblo colombiano ni representan la justicia o el bien común. Pia Córdoba se pasó en la Constitución por la faja y por el turbante. La senadora nueve mandó a Gerardo Reyes por estas afirmaciones de su libro sobre Alex Saab. Saab contó siempre con Córdoba. Ella fue la madrina de confirmación de Saab en la revolución bolivariana. Córdoba intercedió por Saab ante Cadivi. Viajó con el empresario a Cuba para convencerlo de que financiara la restauración del casco antigua de La Habana. Desde finales del 2007 Pia Córdoba tenía asignadas en el Hotel Gran Melia de Caracas tres habitaciones pagadas por el gobierno de Venezuela, las 7132, las 7134 y las 7135, todas bajo el nombre ficticio de Julio Montiel. La traición de la senadora es similar a la traición cometida por las parlamentarias y los parlamentarios que se pusieron al servicio del paramilitarismo. Es también similar a la traición de bandidos de la política como Alberto Santofimio y Mario Castaño. La Constitución prohíbe a los congresistas, aun a las mujeres negras, gestionar el nombre propio o ajeno asunto ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. ¿Qué le hizo pensar a Pia Córdoba que sí podía realizar gestiones ante entidades públicas venezolanas a favor de los malhechores como Alex Saab? Su inmoralidad. La misma inmoralidad que la llevó a violar la Constitución en su artículo 129 al aceptar recompensas en especie del gobierno venezolano. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. ¿Por qué en lugar de recibir el soborno hotelero no viajó a Caracas a declararse en huelga de hambre frente al Palacio de Miraflores por la alegación de las libertades políticas? Pia Córdoba no habría sido nadie sin la democracia electoral colombiana. En lugar de pedir los mismos derechos en las urnas para sus homólogos de Venezuela, se puso de parte de los tiranos que se los legaron a todos los venezolanos, a los elegidos y a los electores. Ella no se vendió por un plato de lentejas, sino por sus tres suites en Melia. Lo que haya hecho por la liberación de secuestrados por los negros y por las mujeres sucumbió ante su propia inmoralidad. Afirmar que Pia Córdoba se radicalizó y se vendió a Venezuela por la persecución del procurador Alejandro Ordóñez es solamente estupidez. Ordóñez es uno de los godos inicuos de la historia de Colombia, superado solo por Luis Ignacio Andrade, ese sujeto entusinado de infamia que prohibió la matanza de liberales, siendo ministro del gobierno de Ospina Pérez. Al enviudar Andrade entró a un convento plaretiano como Praia Anselmo de Santa Quitería. Lo mismo hizo hace poco Ordóñez al enviudar, ingresó a un convento, pero la persecución del inquisidor no excusa la aborrecible degradación de la víctima. No damos a las buenas y a las malas acciones unos mismos nombres, escribió Fidel Cano en el primer número de El Espectador en 1887.